¡Hey, Amarie! Pues bueno, me encuentro ahorita aquí en la dirección de tránsito municipal de Coyuca de Benítez y pues bueno, aquí no se tolera nada aquí, todo conforme a la ley, la ley, nadie sobre la ley, ni la ley sobre de nadie y pues bueno, me estacioné mal y me la dejaron ir con todo, mi padre celestial así que yo estoy ahorita pagando mi multa, lo que tiene que hacer todo buen ciudadano, nada de incluyentismo y pues bueno, no me queda otra más que pagar y esto habla bien de un buen gobierno que encabeza un amigo a quien conozco desde hace muchos años, a nuestro buen amigo José Pacheco compañeros en el periodismo desde hace más de 20 años y pues bueno, a pagar, así que cuando venga Coyuca, por favor, pórtese bien, conduzcase bien, estacionese bien porque si no, se la dejan caer la multa, se la dejan caer y ya si quiere que se la dejen caer, estacionese en doble fila, conduzca en doble sentido y si usted quiere tener esta multa foliada, porque aquí no va a agregar que le vas a dar a mochada al tránsito pues venga hacia Coyuca de Benítez y pórtese bien, que bien le va disfrute Coyuca de Benítez, que es un lugar paradisiaco, lindo sobre la paz de la tierra con lagunas, mar, excelente gastronomía y excelentes bellezas naturales así es que, que no le pase lo que le pasó a ti con el dos en la recha de la costa yo estoy en la costa grande, yo nací en la costa chica, en la costa chica las mujeres prefieren morir virgenes antes que parir un pendejo allá no nacen pendejos en la costa chica, allá el que nacen pendejos lo meten de comer y así lo mandan para Coyuca